Hola Dani, soy Ainhoa. Quería mandaros muchos ánimos desde Mojate por la Vida a todo el equipo de Santogal por la Unidad Cris, a sus 10 ciclistas, como dice Isabel, pedalear mucho, 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 mucho. Además, desde el lugar donde os estoy haciendo el vídeo, la primera de la Vida, tiene un sentido muy hondo para los nadadores, porque desde aquí se divisa, es a Cabo de Gata, que es donde fue nuestro reto. Así que seguro que os mando mucha energía y a por vuestro reto. Vamos campeones, que lo vais a conseguir. Gracias.